A ver, María, hay algunas preguntas que están enviando y voy a tratar de darte tantas como el tiempo nos permita. Obviamente estamos en el medio de la pandemia, me imagino que es la primera pregunta que te hacen todo el tiempo. La primera pregunta es, ¿qué diferencias hay en el proceso de aprobar un producto farmacéutico con respecto a una vacuna? Sí, buena pregunta. El desarrollo de las vacunas y el desarrollo de los fármacos y métodos que son compuestos, con oficiales, los formadores que son desarrollos distintos, pero la aprobación es fundamentalmente lo mismo. Es decir, se centra en hacer una comparación entre, o sea, primero se prueba en voluntarios sanos y luego en el caso este de las vacunas, porque es profiláctico, se intenta como para ver si tiene un desarrollo enorme de síntomas del COVID, pero hay que tener como en los estudios críticos como dos grupos, digamos, unos que están vacunados y otros que no, para poder ver que efectivamente la vacuna funciona. María, tenemos el mismo problemita cuando te uniste un par de minutos antes de empezar el evento, volviste, tu micrófono ahora está abajo otra vez. Ah, pues a ver, me voy a salir entonces, ¿me voy a entrar? En eso estamos. Denos, denos, denos un minutico, téngannos paciencia. Antes de empezar el evento, tuvo la, la doctora Blanco tuvo el mismo problema con su, con su audio. Vamos a tratar de solventarlo lo, lo más rápido que, que se pueda. De nuevo, muchísimas gracias a todos por, por, por sus preguntas. Denos, denos un par de minutos, la doctora Blanco se va a conectar tan rápido como se pueda. A ver, allí, allí se está conectando de nuevo. ¿Me oyes ahora? Perfecto, perfecto. Pues no sé por qué pasa, pero bueno. Gracias, Carlos. Muchísimas, no, muchísimas gracias, María. Otra preguntita que nos viene desde España, desde tu tierra natal. En tu opinión, para ser un químico médico, ¿es más recomendable acceder desde el punto de vista de un grado en química o de farmacia? Yo creo que se puede acceder desde las dos formas. Si acceder desde un punto de vista de farmacia, vas a tener como más conocimiento, digamos, de la farmacología, de los compuestos. Y también puede ser, por ejemplo, las propiedades farmacéuticas. En Estados Unidos, lo que he visto más es la gente que tiene una formación en química orgánica y que luego aprende, digamos, la parte de farmacología y de químico médico en el trabajo mismo. Pero los dos oportunidades van. Perfecto. A ver, tengo preguntas tanto en el chat como en el Q&A, así que voy a tratar de llegar a todos. Muchísimas gracias por tu presentación. Es súper importante ver el nivel de conocimiento que traes. Con respecto al proceso de desarrollo de fármacos, es un proceso que quizás no se ha modificado desde los años 70. Me gustaría preguntarte si una vez que se tiene toda la documentación, qué tiempo se debe esperar entre el desarrollo y el proceso de aprobación en términos quizás de inversión financiera, de qué más o menos, de cuánto estamos hablando. Y te estoy lanzando varias preguntas al mismo tiempo. Empiezas con un grupo de candidatos y eventualmente uno es el que se termina. ¿Qué pasa con esos? O sea, se continúan desarrollando. Hay relaciones entre las grandes farmacéuticas y las más pequeñas y decir, esto no nos funcionó a nosotros, se lo pasamos a ustedes para que lo sigan desarrollando. ¿Cómo es esa relación entre el Big Fish y los Small Fish? Ah, ok. Sí, hay varias preguntas. A ver, voy a ir más o menos. El comentario de los años 70, yo creo que algo ha cambiado, se centra muchísimo más, bueno, al menos lo que yo he visto en Estados Unidos, en la parte de seguridad. Los tiempos dependen de cada comité dentro de la FDA, hay distintos comités y cada uno y depende del target y todo, puede variar bastante. Y hay veces que te piden una extensión, o sea, no se puede predecir el tiempo que va a llevar. La pregunta, o sea, normalmente se trabaja en la parte de estudios preclínicos con varios compuestos, pero se decide en uno que va a ser el compuesto clínico, ¿vale? Y esa se va a llevar para adelante. Una vez que empiezan los estudios clínicos, la parte de financiación se sube exponencialmente. Es muchísimo, se necesita mucha más financiación. Entonces, eso depende de la compañía, depende del centro, cuánto dinero quiere invertir ahí. Lo que tú comentabas, que es una cosa, por ejemplo, aquí en la zona de Massachusetts, Biotech, hay mucho. Las compañías pequeñas normalmente llegan como al candidato, pero si no tienen suficientemente fondos como para llegar a hacer toda la parte clínica, eso requiere no solo personal y también dinero para hacer todos los estudios clínicos y tienen que estar muy bien todo documentado y eso porque está muy regulado. Entonces, las compañías grandes también tienen interés, sobre todo en innovación, buscar en compañías pequeñas si tienen algo interesante que ellos puedan llevar más adelante. Entonces, hay un poco como de simbiosis entre las grandes y las pequeñas para ayudarse mutuamente. Y para seguir en ese tópico, María, y la relación con la academia, estoy tratando de hacer la conexión con nuestros colegas en Latinoamérica. Es una realidad que quizás no hay grande, la industria farmacéutica en nuestros países de Latinoamérica quizás es bastante limitada. ¿Qué tipo de acceso, el talento en nuestros países es muy grande? Y digamos, hay gente que seguro está pensando en cómo desarrollar drogas específicas para ciertos tipos de enfermedades. ¿Cómo funciona esa relación? Es decir, las industrias farmacéuticas van afuera y le preguntan a la gente de la academia, ¿quieren colaborar? ¿O todo se basa en la protección de la propiedad intelectual? ¿Todo tiene que salir dentro de la empresa? No, de hecho, hay muchas iniciativas. Las grandes farmacéuticas tienen lo que le llaman Open Innovation para intentar involucrar a gente de las universidades y que puedan enviar compuestos de forma gratuita y que se puedan buscar, evaluar biológicamente. Y luego lo único que normalmente se discute es que si hay algo interesante que la farmacéutica pueda tener como, digamos, la primera oportunidad de si quiere hacer una licencia del compuesto. También es importante tener en cuenta que cuanto más datos se tenga de ese compuesto, más interesante va a ser para una compañía farmacéutica. Y muchas compañías farmacéuticas tienen el equipo de lo que llaman el due diligence, que están buscando estos compuestos. Hombre, si tienes un compuesto que solo tienes los datos primarios in vitro, pues el nivel de interés va a ser menor que si tienes datos con estudios en vivo en animales. Por eso todo es un relativo. Correcto, correcto. A ver, aparte del machine learning, creo que database y artificial intelligence tienen un gran impacto ahorita en el diseño de nuevos fármacos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, la inteligencia artificial se ha ido estudiando y yo la he usado bastante tiempo, pero también últimamente se ha, digamos, actualizado un puesto de moda y parece que se lleva de forma externa y da la sensación para la gente de fuera que se pulsa un botón y de repente tienes un medicamento y no es cierto. Hay mucho lo que se dice aquí hype en el sentido de que se exagera demasiado la inteligencia artificial en lo que puede hacer. Como se sabe, los ordenadores hacen lo que les decimos que hagan y los sistemas que utilizan. Entonces, para dianas terapéuticas que ya se conocen ligandos, por ejemplo, que el sistema, el algoritmo, te sepa predecir un compuesto está bien, pero ya lo sabes, ¿entiendes? O sea, no te va a descubrir un compuesto nuevo o algo así. Entonces, tiene ciertas limitaciones, pero hay que entender bien la literatura porque hay demasiado hype. Claro. Otra pregunta. Pensando en el desarrollo de la inmunoterapia, que aunque se ha desarrollado de forma importante, su potencial se ha discutido ampliamente, quisiera saber tu opinión sobre la posibilidad de que en un tiempo cercano la quimioterapia deje de ser la vía principal en cuanto al desarrollo de nuevos fármacos. Sí, yo creo que es una pregunta muy especializada. No soy una experta en esa área, pero hay que seguir la literatura y ver. Sé que, por ejemplo, en la inmunoterapia se ha avanzado mucho poder activar tu propio sistema inmunitario y ser el que combata el cáncer. Tiene, pero, por ejemplo, los PDL, tienes que tener un nivel cierto de actividad para que pueda ser efectivo. A ver, la persona pregunta, mencionaste en la presentación de que se están explorando compuestos con mayor peso molecular en la industria farmacéutica, tales como el antibody drug conjugates. Mi pregunta es si existe interés en el uso de polímeros para drug delivery, ya sea como polymer drug conjugates o como carriers. Sí, esta parte de investigación está también avanzando muchísimo. No soy ninguna experta en polímeros, pero creo que en la parte de cómo se puede hacer un drug delivery, hay muchas oportunidades ahí y, vamos, yo creo que sí, que se va a llegar carriers, shuttles, cualquier tipo de poder llevar desientos compuestos al órgano específico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!